Tenemos 25 accidentes bien locos que te mostrarán cómo es la vida diaria de un propietario de Tesla. A darle play. Kane conducía su modelo 3 cuando llegó a una señal de stop detrás de un autobús escolar. De repente, el autobús comenzó a retroceder. Con una fila de coches detrás, Kane no tenía dónde ir y el autobús prácticamente se montó en la parte delantera de su Tesla. Aparentemente, el conductor del autobús se había dado cuenta de que estaba en el carril equivocado para tomar un giro a la izquierda. Decidió que la mejor manera de corregir su error era dar marcha atrás para poder entrar en el otro carril. Debió olvidarse de comprobar sus espejos. Afortunadamente, nadie resultó herido, salvo el Tesla de Kane. Fue considerado pérdida total, así que ha pedido uno nuevo. Está esperando ansiosamente un modelo S-Plan. Angelo estaba buscando un lugar para estacionar su modelo 3 en un estacionamiento de Los Ángeles, California. Acababa de encontrar un lugar disponible y estaba a punto de aparcar, pero al final decidió que el lugar de estacionamiento era demasiado estrecho, así que retrocedió y fue testigo de cómo un Honda arrancaba el parachoques delantero de un Mercedes. ¿Honda rotura? El conductor del Honda procedió a dar marcha atrás y chocar con otro coche antes de huir, dejando a su novia en la escena del accidente. ¡Qué agradable sujeto! Este remitente estaba conduciendo su modelo 3 de dos semanas de antigüedad a un centro comercial local en Suecia cuando fue atropellado por un Kia que giraba a la izquierda para incorporarse a una autopista. El otro conductor no cedió el paso al remitente que tenía derecho de paso. El Kia golpeó su rueda delantera y moldura izquierda. Luego del accidente, el coche parecía mecánicamente óptimo y conducible, pero después de conducirlo unos metros, se dio cuenta de que la rueda estaba muy dañada y que el guardabarros estaba en contacto con el neumático. Después de llamar a asistencias, tuvo que esperar en el coche durante casi dos horas antes de que llegara la grúa. Michael estaba esperando para girar a la izquierda en un semáforo en rojo con un coche delante de él. El conductor que iba detrás de él estaba tocando la bocina intentando agresivamente que girasen, aunque el semáforo estaba en rojo. Michael bajó la ventanilla para señalar que el semáforo estaba en rojo y esto dejó al conductor extremadamente molesto. Le lanzaron una lata de refresco llena a su Tesla, pero afortunadamente golpeó la moldura de plástico alrededor de la rueda y no dejó ningún daño. Michael llamó a la policía, les presentó el video e hizo un informe policial. Ahora que tienen la matrícula del otro conductor e información, si se involucra en otra situación de furia de carretera, pueden utilizar este incidente contra él para establecer un patrón de comportamiento, lo que a su vez podría conducir a una sentencia de cárcel. Jeff estaba conduciendo su modelo Y a través de la Universidad de Westchester en una zona de 45 kilómetros por hora, cuando se detuvo por unos estudiantes que estaban entrando en un paso de peatones. El Jeep Wrangler detrás de él se detuvo, pero también un segundo Jeep Wrangler no lo hizo, empujando al primero contra la parte trasera del Tesla de Jeff. Afortunadamente, el impacto no fue lo suficientemente fuerte como para empujar a Jeff hacia el cruce de estudiantes y todos los involucrados estaban bien. Al final, el conductor del segundo Jeep asumió la responsabilidad por el accidente. A Jeff le tomó tres meses conseguir un turno para la reparación y otras cuatro semanas para arreglar el coche. Algunas personas afirman que los coches sin conductor son peligrosos. Michael se enteró de primera mano luego de encontrar uno de esos coches peligrosos sin conductor que conducía en un estacionamiento. Crystal conducía su modelo y griega en Okin... Okonomawak? Okonomawak? En Wisconsin, cuando el Volkswagen blanco en el carril izquierdo chocó contra el sedán negro que tenía delante. Afortunadamente, el conductor del semiremolque detrás de ella reaccionó rápidamente y se desvió hacia el carril izquierdo, por lo que ambos pudieron pasar entre los dos coches. El marido de Crystal llamó al oficial del condado de... Wau... ¿Canda? ¿Wauquita? Wauquella a la mañana siguiente para ver si querían el video de la cámara de su Tesla del accidente, pero no les respondieron. Mientras el modelo y griega de Sam estaba cargando, otro propietario de Tesla lo desenchufó y rompió su adaptador. Sam denunció el incidente a la policía, pero le dijeron que como el daño era menor, debería ignorarlo. La prometida de Tom fue a usar un cajero automático mientras Tom esperaba en el asiento del pasajero de su flamante modelo 3 de dos semanas. Este encantador sujeto del jeep junto a ellos abrió la puerta de golpe y le puso a Tom cara de... ¡Uuuh! Antes de subir a su coche y marcharse. Tom se bajó inmediatamente y vio que la abolladura había astillado la pintura, así que anotó el número de matrícula del tipo mientras se alejaba y lo reportó a Geico. Ahora está viendo si serán capaces de localizarlo. Paul dice que es un suscriptor de hace mucho tiempo y es la primera vez que presenta un video. No esperaba que fuera de un accidente, pero aquí estamos. Él estaba en camino a un evento de whisky y ice cream pairing de la Sociedad de Whisky de Albuquerque cuando fue chocado por detrás por el conductor de un Dodge Charger, que, como lo imaginaron, conducía borracho. El tipo no podía ni siquiera armar una frase coherente y ya había vomitado sobre sí mismo. Haciendo acopio del verdadero estilo de Albuquerque, la madre del conductor ebrio se detuvo detrás de él y negó que el accidente hubiera sucedido en absoluto. Afortunadamente, la cámara demostró lo contrario. Tres coches de policía, bomberos y una ambulancia respondieron al accidente, que causó 1.700 dólares en daños al Tesla. El esquiador de Fritz Creek conducía su modelo 3 en... No te la verás venir... ¡Fritz Creek! Fue entonces cuando tuvo que detenerse por una mamá Alce y sus dos crías que cruzaban la carretera. Mientras esperamos a que crucen, no olvides suscribirte si te gusta nuestro contenido y darle a la campanita. También recuerda que tenemos un canal de Discord, por si te quieres unir. El link está en la descripción. Ben estaba conduciendo su modelo Y en Nueva Jersey cuando un barco salió a navegar en un U-Haul. La esposa de Ben conducía tres coches detrás del suyo y tuvo que esquivar al bote antes de parar e informar del incidente a la policía. Probablemente estés pensando que capturar accidentes de barco es bastante raro. ¡Pues ponte cómodo! Pues ponte cómodo. Este clip parece haber sido capturado en el set de Ace Ventura. Mick estaba en el Safari de Lion Country en West Palm Beach, Florida y tiene una pregunta para quienes miran el video. ¿Crees que el seguro de Tesla cubriría los daños de un ataque de rinoceronte? Max conducía su modelo 3 en Sycamore, Illinois, cuando un conductor se saltó un semáforo en rojo y chocó con el coche gris a su derecha. Todo el mundo estaba bien, aunque Max no sabe si se realizaron multas o no. Tampoco está seguro de si el conductor del coche blanco estaba enviando mensajes de texto o simplemente no estaba prestando atención. Andrew estaba en una cita con el dentista y cuando regresó encontró este evento del modo sentinela. Parece que este marín se confundió y pensó que estaba en la Fuerza Aérea o algo así. Mack acababa de recoger a su novia del aeropuerto de Orlando cuando el conductor de un camión azul no redujo la velocidad en un semáforo y se estrelló contra la parte trasera de una furgoneta azul que luego se estrelló contra una camioneta plateada. Mack llamó a la policía antes de salir a revisar que todos estuvieran bien o estaban, pero el camión y la furgoneta parecían haber sufrido destrucción total. Cuando la policía llegó unos minutos después, vieron el video en el Tesla y le pidieron que se los enviara como evidencia. No ha escuchado nada más de ellos desde entonces. Steve estaba conduciendo su modelo 3 en Los Ángeles, California y recibió un Honda Bump. Ya que tanto Steve como el conductor del Honda tenían niños en sus coches, Steve se aseguró de que estuvieran bien primero. Luego le pidió los datos a la otra conductora, pero ella no podía dejar de llorar ya que resultó que no tenía seguro y que ni siquiera tenía licencia de conducir. Cuando su hermano llegó al lugar de los hechos, intentó cubrir a su hermana dando su información. Estaba siendo muy agresivo y haciendo parecer como si esto fuera todo culpa de Steve. Cuando Steve explicó que su cámara Tesla había grabado el accidente completo, el otro tipo se calmó y se ofreció a arreglar los daños. Steve rechazó educadamente su oferta. El Tesla había sufrido más de 15 mil dólares en daños y su eje delantero había sido arrancado. Steve quiere enviarle este mensaje a su novia Brandi. ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a superar tu tratamiento juntos! ¡Estamos de acuerdo! ¡Feliz cumpleaños! No tenemos ni idea por lo que estás pasando, pero esperamos que te mantengas positiva. Te enviamos una sudadera con capucha One Bam para que al menos no extrañes tanto a tu Tesla mientras está en el taller. Nala estaba conduciendo su modelo S 2013 con el Open Pilot Coma activado. De repente, dos águilas pescadoras volaron delante de él, frenó esquivando por los pelos o por las plumas a las aves de rapiña, y ni su esposa ni el Open Pilot disfrutaron del encuentro ya que ambos hicieron ruidos de protesta. Danny había aparcado su modelo Y de una semana junto a otro Tesla en Dalry Beach, Florida. Pensó que estaría seguro con un conjunto extra de cámaras en modo sentinela observando. Cuando Danny regresó a su coche, encontró una gran abolladura en el costado, así como un carrito de compras en la cercanía. Mientras revisaba las imágenes del modo sentinela, esperaba ser testigo del demonio del carrito en acción. Bueno, no fue el demonio del carrito en este caso. El pasajero del Tesla dejó el carro en una pendiente inclinada enviándolo directamente al Tesla de Danny. Por supuesto, se fueron sin dejar una nota. Sin embargo, sí dejaron esa gran abolladura, así que Danny incluyó su número de matrícula cuando hizo la denuncia a la policía. Deborah estaba en un centro comercial en Westlake Village, California. Estaba sentada en su Tesla y no tenía ni idea de que el carrito del demonio la acechaba. Deborah salió y puso el carro de nuevo en donde debía estar. Cuando regresó, revisó las imágenes del modo sentinela y descubrió que esto no era culpa del demonio del carrito. Un comprador descuidado no lo había guardado bien. Por suerte, no dejó una marca, así que Deborah decidió no contactar con la mujer. Tyson conducía con el piloto automático activado. Comenzó a sonar una alarma que le indicaba que debía tomar el control. Un coche se dirigía directamente hacia él en la autopista. Después de evitar el accidente, Tyson no estaba seguro, pero dice que sintió como si las ruedas y los frenos hicieran algo para mantenerlo apuntando hacia la carretera. Cree que si no fuera por el control de tracción del Tesla, podría haber acabado haciendo unos cuantos trompos en la autopista. Patrick conducía su modelo 3 en Brisbane, Australia. Gracias a la lluvia, conducía un poco por debajo del límite de velocidad. Esa es la única razón por la que consiguió esquivar a un Suzuki que se había metido en su carril. Si hubiera ido más rápido, Patrick dice que lo habrían chocado. PJ estaba en un carril de giro a la izquierda esperando que el semáforo se pusiera en verde cuando Buffy decidió cruzar la línea divisora para cortarle el paso. Ni el conductor del camión ni PJ llegaron al semáforo, pero el conductor del camión no había terminado. Por supuesto, se tiró un pedo de dinosaurio cuando se detuvo y PJ decidió detenerse hasta que se despejara. Curtis estaba estacionado en el Estadio de Fire en Provo, Utah. El gran final del show activó el modo sentinela que capturó estos increíbles fuegos artificiales. Dicen que siempre debe terminar con un bang. Así que, ¿qué te parece?